En la larga tradición de buenos videojuegos que son adaptados al medio cinematográfico como al película alguna de ella no sirven ni como excusa para consumir canguil, refresco o chocolates. Hoy llega Silent Hill Revelation, secuela a la cinta del 2006. Silent Hill que fue moderadamente celebrada por sus impresionantes imágenes pero criticada por la absoluta falta de sentido en su historia. Recuerda suscribirte a Butaca24 para que no te pierdas ninguno nuevo contenido y recuerda compartir y recomendar con tus amigos. Al ser una secuela las imágenes ya no resultan tan asombrosas como la primera vez, en especial cuando el film no aparenta haber contado con el mismo presupuesto porque la producción recurrió a baratos efectos especiales computarizados que se combinan con el regreso de las aterradoras criaturas que habitan en ese mundo de pasadillas. Su diseño sigue siendo impactante. Michael J. Bassett firmó una cinta en la que factura estética es la principal cualidad que adorna la película, solo que mucho de lo que muestra ya lo hemos visto antes. La primera edición del Festival de Cine Fantástico de Madrid Nocturna ha escogido Silent Hill Revelation 3D para la inauguración oficial de las proyecciones, aprovechando la ocasión para otorgarle un premio al productor de la cinta, Samuel Pajadida. The Racing Evil, Salomon Kane, El Pacto de los Lobos, Perfume, Una Historia de un Asesino. En general, secuela de la película firmada por Christopher Gams se articula como una cinta de supervivencia plagada de imaginativas criaturas, pero carece de la emoción suficiente como para enganchar al espectador o dejarlo verdaderamente asustado en la butaca. ¿Qué es lo que percibirán muchos fans del género? Los sustos son anecdóticos y se apoyan en mucho en el clásico restallido del aullido. Con todo, algunas imágenes resultan tremendamente impactantes. Hay un auténtico carrusel de peluches ensangrentados, payasos caníbales, manequis arácnidos y las remediales enfermeras. Es géneros asesinos de toda clase y condición, pero es que en el fondo parecen empeñados en no coger a Hader. Es como si estuvieran deseando echarle el guante, al final la dejarán ir. Porque la película, que dura hora y media, la falta de consistencia de la película es tal que entre idas y venidas te pierdes con los cultos, las entidades y las batallitas entre los propios monstruos antropomorfos. Y tenemos a un muy desaprovechado Pyramid Head. En víspera de su cumpleaños 18, Hader, que no ha dejado de moverse con su padre para tratar de esquivar el mal de Silent Hill, es víctima de una de sus pesadillas tremendamente realistas. En ellas, visita de forma recurrente el lugar del que su padre no quiere oír ni hablar, el que se oculta tras las nieblas una tierra maldita. Solo que esta vez se siente lo que la acecha está más cerca que nunca, y viene por ella. Cuando su padre desaparece sin dejar rastro, no tendrá más remedio que ir en su búsqueda, y de paso tratará de desentrañar qué es lo que su progenitor le ocultaba, cuál era su verdadera identidad, qué quieren de ella y por qué ahora. En contra de la respuesta le va a llevar un buen rato correteando por escenarios más extraños que incluye una enfermería muy especial, un templo sagrado remasterizado con carnesería. El 3D permite sacarle un buen partido a los salpicones de sangre. Se trata de una continuidad de la primera Silent Hill 2006, basada en esta ocasión en los sucesos que explican en el videojuego de Konami Silent Hill 3. Si es bien cierto que se toman sus licencias. Repiten el mismo elenco, Sam Bean, el Señor de los Anillos, Rata, Michelle, Melinda y Melinda. Como padres de los adolescentes, Heather, y protagonizan una de las secuencias más bonitas y evocadoras de la cinta. El papel de su día ha cambiado de manos pasando de Jolie Ferland a Adeline Clemens, a la que hemos podido ver en series de televisión como Miénteme o en producciones como X-Men Orígenes Wolverine. Muy curioso el cameo de Malcolm McDowell, la naranja mecánica, y un muy desaprovechada Carrie Ann Moss Matrix, como Claudia Fox. Pero sin duda, la nueva incorporación que más expectación había levantado era la de Kit Harington. Famoso gracias a su papel de John Nieve en la serie Juego de Tronos. Su papel no es para tirar cohetes, pero la verdad es que lo defiende bien, sobre todo teniendo en cuenta el giro que da su personaje en un momento dado. Una anécdota inquietante que da más miedo que la película. Roger Avery, ganador de un Oscar por el guión de Pulp Fiction. Era el guionista en un principio, pero poco antes de terminar el libreto, fue enviado a la cárcel por homicidio involuntario con el cohete y dos cargos de delito grave por causar lesiones corporales en estado de ebriedad. La película se retrasó entonces hasta que el estudio contrató a Michael J. Bassett en el otoño de 2010 para dirigir a escribir junto a Lauren Hadidah. El guión definitivo. Como dato curioso, en Estados Unidos se estrenó en fechas próximas a Halloween. Estas son las curiosidades que no sabía, y si se nos ha pasado alguna, no dudes en escribirle en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like. No olvides de suscribirte a Butaca24. Recuerda comentar y compartir con tus amigos. El link directo de la película estará en el grupo de Butaca24. Síguenos en Facebook e Instagram. ¡Estamos como Butaca24! ¡Hasta la próxima! Yo en la última! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.